No sé por qué, imaginé, que estábamos unidos. Tomá, date el gusto una vueltita. Vamos con el batimóvil. ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires. María está muy mal. Tiene una miocarditis y su estado es crítico. ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes. Alta, llanto. Lo más importante es que María no se estrese. ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones. ¡Vay! No puede pasar las 100 pulsaciones. Ah, y el sexo está totalmente prohibido. Javi. La mía se puede quedar seca en cualquier momento y vos le querés dar ahora. Hacer bónging shopping. ¡¿Por qué?! Cambiarnos el color de pelo. ¿Estás bien? Hoy es el día de drogarnos. Vos me besaste de la mía. Concentrate. Si decidís contra mi voluntad cuando llame este mes, voy a volver del más allá, mientras duermas para morderte el ojete. Yo estaba muerto de amor por vos. Perdóname, ¿vos quién sos? La novia. ¿La novia de quién? ¿Quién se muere? La vida no espera, bebé. La vida no espera, bebé. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.